Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar estos artículos para trazar nuestra área de operaciones de variantes, a partir de los artículos que tenemos. Bueno, tenemos dos artículos, ¿no? Ahora vamos a ver, tenemos media horita, vamos a ver entonces. Reacciones adversas, dice, indicadores de la idea justificadora, indicadores de resultados según la percepción de los enfermedades de hospital C. Vamos a ver. Entonces, el resumen de la ley dice, ¿no? Objetivo determinar la comprensión de las enfermeras que trabajan en Hospital Centinela de eventos adversos, identificar los eventos más frecuentes y las medidas adoptadas por la institución para la seguridad de la atención desde el punto de vista de las enfermeras. Estudio descriptivo, exploratorio, año 2009, hospital hospitalario, con 50 enfermeras que respondieron a un cuestionario. Datos analizados estadísticamente con frecuencias absolutas y relativas. Eventos adversos más frecuentes, identidades hospitalarias, error de medicación, trauma durante los procedimientos, úlceras por presión, caídas y quemaduras. La mayoría comprende el concepto de eventos adversos, aunque algunos han señalado las dificultades. Todos reconocieron los riesgos y señalaron la adopción de medidas de acompañamiento y evaluación del servicio para mejorar la práctica asistencial. Entonces, a partir de la sección material y métodos, que es donde esperamos nosotros encontrar el detalle de las variables usadas, ¿no es cierto? Vamos a construir nuestra tabla de presión de variables aquí adelante, Carla, así que vaya preparando. Dice, estudios de experimento exploratorio, realizado con final de enseñanza del centro de este realizado en octubre y diciembre del 2009. La institución caracteriza por prestación de atención, de la universidad, de desarrollo de actividades, de enseñanza y investigación de sección, por ser integrado en hospitales de continela, finalidad de notificación de eventos adversos y quejas técnicas de productos en uso de los servicios sanos. Y ya. El proyecto se creó por la Agencia Nacional de Higiencias Sanitaria en el 2001, actuando en el área de seguridad de pacientes, para medir y estimular la notificación de eventos adversos y quejas técnicas de productos en uso de los servicios sanos. Así, finalidades como por los prestadores es medir y evaluar la calidad de asistencia prestada al paciente en la ocurrencia de eventos adversos. ¿Qué les parecen esos dos primeros párrafos de materiales y métodos? A ver, seguimos, seguimos. La población está compuesta por 50 enfermeros que actúan en las universidades de la institución, la población, ¿verdad? Que aceptaron participar en el estudio. Los criterios de selección fueron accesibilidad, aceptación y estar trabajando en el periodo de colecta de actos. Yo, por ejemplo, si se me dicen, la población está compuesta por los 50 enfermeros, o sea, así como tal población, siendo, digamos, riguroso, estricto, ¿no? Digamos, o sea, el estudio es para esos 50 enfermeros y punto. O sea, su población son esos 50 enfermeros. La aspiración del estudio no es decir nada del enfermero 51, no es la población de los 50 enfermeros. Y probablemente de esa población de 50 enfermeros han entrado 40, 45, 30, no sé, ¿no? Y la generalización o la extrapolación va a ser la de esos 50 enfermeros de ese hospital, no es decir nada. Por cómo está definido ahí, ¿no? Mi población es el público. Otro, los criterios de selección. No sé, pues no, no sé si por cuestiones de espacio o qué sé yo, pero sexo, edades, nivel educativo, tiempo, no sé, qué sé yo, ¿no? O sea, sí que hay algún criterio más, ¿no? Porque el criterio en sí es, oye, acepta participar y está trabajando, ¿no? De repente, bueno, no hay ninguna otra razón por la cual estudiar a nadie más, más que, oye, lo que encuentre ahí trabajando y la accesibilidad. Bueno, es una cosa de cómo conducen el estudio, ¿no? Pero bueno, a ver. Revisión del propio lugar de trabajo en los enfermeros de guiseos no cuestionario estructurada con preguntas objetivas y subjetivas, relacionadas con la caracterización de los sujetos, la comprensión de los eventos adversos, los eventos adversos, no se condena en una unidad, donde el enfermero actúa y medidas de prevención de eventos adversos aborados en el programa de buceo. Se realizó análisis estadístico y descriptivo de los datos, presentado con neográficos, tablas con preguntas simples y alternativas, discutidos con literaturas científicas. Se informó a los participantes de los expedidores súbitos en la garantía máxima de sigilo de las informaciones que van a tener el gobernador y declarado para los demás aspectos éticos, documentación y estructural, proyectos de trabajo. Listo. Esa es la información que tenemos en la sección materiales y datos de este estudio. ¿Construyamos la tabla de presionación de variables a la tabla con la información que tenemos de este estudio? Listo. A la efectiva, sí. Aquí está. Esto es. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué variables ahí en el objetivo podemos indicar? ¿Se acuerdan en la redacción del objetivo? ¿No? ¿Qué componente? ¿Qué debemos tener? ¿Un objetivo? ¿Cuáles son los que plantean? Con ese parrafito, con el redactado, ¿qué entendemos como su objetivo? ¿O cuáles? ¿Cuál es el objetivo? En fin, el primero, el verificar, y además no se generan a conocer, ¿no? O sea, el de simple es conocer la comprensión de los espermenos actuantes, ¿cuánto conocen los espermenos sobre los espermenos? Ok, ese sería uno, ¿cierto? Uno. Lo puedes anotar ahí brevemente, en la pizarra así como un puntito sobre la parte izquierda alta, como no, no, ahí está. ¿Qué es la comprensión? ¿Cómo lo conocen? ¿Cuánto es? No, así brevemente en tres palabras pone, mira, porque dice, verificar la comprensión de los espermenos actuantes en los finales y primeros o en los espermenos. Ya, yo digo, entonces, no sé, no. Eso es. ¿Comprendes o no comprendes? ¿No es cierto? Es el día de eso. Comprensión de EA. Comprensión de enfermeros EA. ¿No es cierto? Comprensión de enfermeros EA. ¿Cómo habrán medido esa comprensión? ¿En materiales y métodos dicen? ¿Modicionados? Ah, con cuestionario, con cuestionario, con encuesta. Claro, claro. De ahí, ¿qué más tenemos ahí? Identificar los eventos de enfermeros más frecuentes. Ya, ese sería el segundo guioncito ahí, por favor. Identificar. A ver, por ejemplo. ¿No tiene medidas de prevención? Algo así. Medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Ah, sí. Es también como que ese es el objetivo. No. Es parte, ¿no? De esa segunda parte, de esa segunda fracción que se identifica. ¿Qué es lo más frecuente y las medidas de enfermeros? Eso, eso es otra cosa sería, ¿no? Ok, entonces tenemos esos objetivos, ¿no es cierto? Y ahí, en esos objetivos, planteamos como tal, ¿cuáles serían las variables que ellos están, digamos, esto? Revisemos. Es un estudio que busca comparación, relación, asociación, analítico, descriptivo. ¿Qué es lo que estamos... Es un objetivo... No, descriptivo. Descriptivo. ¿De acuerdo, Diana? Según esos objetivos planteados. O sea, a lo mejor, como dijeron por ahí, va a explorar, ¿no? Va a explorar. ¿Qué opinas, Diana? De edificar y de... Sí, pues... Evidentemente, efectivo, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, ¿qué variables tenemos para ir pensando en la tabla de tradicionalización de variables? ¿Qué variables esperaríamos esto? A partir de los objetivos, lo más, ¿no? Porque, bueno, vamos a ir construyendo más. ¿Qué variables, con esos objetivos, son los que vamos a recolectar? No, pues, no, no, no sé. O sea, el número, no sé. No, pero ¿qué variable? No, no, no el valor que hace la variable, sino la variable. ¿Qué variables son las que van a evaluar en este estudio? Es un descriptivo correcto que va a explorar, que va a verificar, claro, pero sobre qué variable. ¿No recuerdo? O sea, tenemos dónde lo van a realizar, en tal hospital. ¿Cómo sobre quién es en los enfermeros? ¿Qué van a hacer? Verificar comprensión. ¿Qué variable es la que van a hacer? ¿Qué variables son las que van a hacer? Eventos adversos. Eventos adversos. Esa es la variable, ¿no es cierto? Van a ver cuáles son, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los eventos adversos? Esto, por el cuestionario. ¿Qué más? ¿Qué otra variable más van a...? Frecuencia. Claro, frecuencia de los eventos adversos. ¿Cuáles son y cuántos son? ¿No es cierto? Esa sería una variable, eventos adversos, correcto. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra variable a partir de esos objetivos que podamos, digamos, esto, definir, que podamos entender? No, me parece que todo va en torno a esto. Solamente eventos adversos. ¿Solo una variable? ¿Una variable nada más? ¿Segura, segura? Diana, ¿qué opinas? Medidas de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué opinas? Identificar los eventos más frecuentes y las medidas de seguridad. Identificar las medidas de seguridad adoptadas. También, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eventos adversos, cuántos y cuáles, medidas de seguridad, probablemente cuáles, ¿no es cierto? ¿Algo más? Entonces, el objetivo, que aparentemente es el principal, ¿qué variable busca evaluar? También es como la comprensión de los informeros. La comprensión, ¿no es cierto? Esa es la variable, claro. Y lo que van a hacer es, con un cuestionario, medir la comprensión. Es como la satisfacción laboral, es como el estrés, la comprensión. Y el estrés estaría... Claro, bueno, liste esas tres, por favor. Lo que es verificar, es como un check que nada más se van a hacer. Claro, ahí el... Es como un check. El verbo, el verbo, el verbo a mí tampoco me gusta mucho el frase. La relación de la opción de los objetos, de los objetos, de la visión visual. Sí, sí, sí. Debe mejorar, pero igual se identifican las variables. Claro, las variables son... No, sí. Sí, pero cada vez... Identificada. Tenemos también comprensión de los enfermeros. Sobre, así que, sobre la enseñanza, ¿no? Sí, porque... Ponle EA, EA nomás ponía el costado, EA, nada más, ya. Eventos a plazos, perfecto. Y la tercera, medida de seguridad, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a bajar a metodología. Si es que en metodología, en esos últimos parrafitos, identificamos en metodología donde debería haber... Yo esperaría un mayor detalle en relación a las variables, ¿no? Los dos primeros párrafos, creo que podemos estar de acuerdo que no nos hablan de variables, ¿no? Estudio descriptivo, exploratorio, el hospital, a qué programa pertenece el hospital, qué es lo que hace el hospital, ¿no es cierto? El tercer párrafo nos habla de la población. ¿Hay alguna variable ahí, por favor, Carla, que puedas identificar adicionalmente a las tres que ya tenemos? Ahí está, en toda la pantalla, ¿no? A ver, pues lo primero es ver cuáles son las variables para comenzar la posterioridad del tratado. Ahí cuando dice caracterización de los sujetos. Ajá. En los dos, se refiere a los enfermeros. Correcto, correcto. La unidad de análisis de este estudio, ¿cuál sería? Los enfermeros. Los enfermeros, correcto. Acá no son los pacientes, ¿no es cierto? Caracterización. Caracterización de los sujetos, ya. Claro. Pero esa es una variable... ¿Cómo entiendes tú esa variable? Caracterización de los sujetos. Pero esa variable, ¿cómo la entiendes? ¿Qué valores adoptaría? ¿Qué significa esa variable? ¿Cómo tú definirías esa variable? ¿Hay algo más de información ahí? ¿Cómo qué se te ocurre cuando tú le ves caracterización de los sujetos? ¿A qué se refiere eso? ¿O a qué se podría referir? Yo pienso que van, por ejemplo, allí podrían ir, concluir que si son personas que adienen, de qué edades tienen, ¿no? De qué tiempo profesional, año de experiencia, ¿no? Yo sí pienso eso, ¿no? Que van a... ¿Tenemos en toda esa porción de materiales y métodos alguna información que nos permita confirmar o no lo que tú estás diciendo? ¿Que se trata de alguna de esas cosas? ¿Podemos estar seguros de que se trata de alguna de esas cosas o de otras cosas? No sé. ¿Hay alguna información por ahí adicional? Porque eso es todo lo que está en materiales y métodos. No hay más. En el cuestionario... No sé si... En el cuestionario... No sé si el cuestionario al principio quizás lo puedan haber puesto. Probablemente en resultados, ¿no es cierto? En la tabla 1, podamos nosotros ahí reconocer, si bajamos un poco más, ¿no? Las variables que hemos utilizado, ¿no? Ahí ahorita lo vamos a ver para publicar ahí. Pero, por ejemplo, en esos párrafos, o sea, desde donde dice caracterización de sujetos hasta continuada, que son tres líneas más, ahí se acabó la descripción de las variables. No hay más. Porque lo siguiente es análisis de estadístico y lo siguiente es la parte ética. O sea, te dicen relacionadas con la caracterización de sujetos, que no sabemos en qué términos es. Comprensión de eventos adversos, eso sí lo tenemos. Eventos adversos más frecuentes, que sí lo tenemos. Y medidas de prevención de eventos, que sí lo tenemos, ¿no? Aunque dicen medidas de seguridad, ¿no? Pero bueno, prevención, ¿no? Entonces, lo único que aporta esta sección material y métodos al objetivo, o a lo que hemos reconocido en el objetivo, es la caracterización de los sujetos. Pero nuevamente, en materiales y métodos, debería ir, me parece a mí, un poquito más de detalle en relación a cuáles son esas variables, ¿no? Esto de repente por espacio, o qué sé yo, ¿no? Porque usualmente ponen características sociodemográficas, y entre paréntesis, por la edad, sexo, la tabla, la señora, qué sé yo, ¿no? O algo así. A ver, de simples, curiosos, a ver, vamos a ir a la tablita. Pero, ¿debería estar en el criterio? Sí, debería. La idea es que un investigación es que está en el futuro. Claro, o sea, de hecho que sí. O sea, ellos se pueden defender, no, pues tal resultado. No, pero, o sea, para eso es material y métodos. O sea, material y métodos es justamente tabla de operación de la selección. La tabla no va en un paper, ¿no? Pero las variables, o sea, eso es una cosa muy importante. Aquí en resultados, como lo imaginábamos, ¿no? Tienes. Y vamos a anotarlo, por favor, porque eso nos va a servir para hacer el ejercicio, ¿sí? Pero anota un otro como otra para diálogo. Sí. La caracterización del objeto. No, vamos a utilizar individualmente cada uno. Y sigue, sigue numerando ahí, tal cual. Ya, como sexo. Sexo, así es. Sexo, edad. Vamos a ver cuántas más hay por ahí abajo. Mira aquí el ecrán, y ahí tenemos un poco más. Sigue numerándolas, por favor. Tiempo deformado. Tiempo deformado. Tiempo deformado, eso. Tiempo deformado, o tiempo de experiencia, ¿verdad? Claro, yo creo que eso se refiere a hace cuántos años salió de la facultad. ¿No? Años post-egreso, o algo así, ¿no? Pero bueno, ya está, se entiende, ¿no? Tiempo, nuevamente, la redacción y el uso de las palabras no es muy afortunado. Ah, sí, creo que coincidimos un poco bien. Sigue, dale, la siguiente. ¿Puedo poner igual, no? Sí, no, tal cual, ponlo tal cual, ponlo tal cual, porque estamos utilizando este artículo de género, así que... Tiempo articulación. Titulación. Tiempo servicio. Tiempo servicio a la institución. Ahí estamos, estamos bien. Lo que no se pone necesariamente en la metodología es... Los valores. Las categorías. Las categorías, correcto. Pero sí de numerarse. Completamente de acuerdo. Así es, así es, correcto. Muy bien. Ahora, apelando a tu memoria prodigiosa, traza, como iniciales, poquito más las columnas que tú te acuerdes aquí de la tabla de presión. A ver, a ver. ¿En resultados? ¿Estado civil está? No. Acá menciona, se refiere casada, buena parte, dice. Sí, Estado civil, pon, por favor, ahí esto abajo. En la... Sí. Pero no sabemos cuántos estratos tiene ni nada. Sí, nomás dice casada. Sí, eso, correcto, correcto. Aquí, mira, dice... Buena parte se refiere casada, dice. Enfermeros, especialistas, máster... Eso sí está. No está, no está. ¿Perdón? No está. No está. No está. Mejor raro, ¿no? No, no está. Pero bueno, Estado civil. Muy bien. Es un poquito que de operación de la... Sí. ¿Tiene una revista para que no nos conté en mi trabajo? Revista electrónica trimestral de enfermería. Enfermería global. Ya. Digamos, o sea... Ahí está. ¿Variables? Claro. No, variables. La columna de variables ya está. Ah, ya. El resto de columna. ¿Tipo de variable? Sí, pues claro. ¿Tipo de variable? Claro. Escala y tipo es... Mande la mano. Es una mano guardanita eso. Tipo escala. Muy bien. Mira, pero... Mira, tú tienes ya... ¿Qué... Digamos, cuál es el concepto de la variable, no es cierto? En tu estudio, cómo estás definiendo la variable. ¿Qué tipo es? ¿Cómo la vas a medir? ¿Qué más de una variable tú esperas saber conocer? ¿Qué te falta de una variable? ¿Qué es lo que le vas a reconectar al de la unidad de análisis? Cuando vas a preguntar al paciente... Este... Ah, el instrumento no. El instrumento es una, correcto. El instrumento es una, claro. ¿También hay el instrumento? Sí, sí, el instrumento es una, claro. ¿Y lo vas a reconectar? Claro. Ese es una. Ya. Y una, te falta una. Unita, no me falta falta. Como si hubo siete columnas. Si no me equivoco. Para el modelo básico. Ya tienes todo, mira, ya. Tonto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? De sexo, por ejemplo, ya. Mira, ya tienes... Definimos el concepto del sexo para... Definitivamente. Pero a ti, a la opción, en tanto, en tanto, en tanto. De escala de medición, antiguarial, ya. Pa, 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 pa. Ya. Instrumento y anamésis, o qué sé yo. No es cierto, ya. Pero cuando tú vas a entrevistarlo en mi análisis y vas a recolectar la información de sexo, ¿cuál es el...? ¿Qué? ¿Qué? Ya no puedo ver. ¿Qué tan chocó? Yo no estoy mirando. Los valores, pues. ¿Sexo qué cosa es? El valor que vas a recolectar, ¿cuál? ¿El masculino, femenino? ¿El tiempo de servicio? ¿Así que está como valores? Valores finales. Valores, valores. Sí, sí, sí. Valores. ¿Valores? A ver, ¿ah? Los valores que adopta el... Así que son valores. Valores. ¿Lo has visto en la tabla? No, no. Sí, sí, está en la tabla. No, a ver. Chequea, chequea. Sí, sí. ¿Qué ha visto en la tabla? No, pero yo no he visto valores. No, ha sido copy-paste, por qué caso. Ah, valores finales. Ah, es finales. No, no es valores. No, no es valores finales. Claro, porque tienes, digamos, o sea, qué tipo es, con qué lo mides, dónde lo encuentras. Esa es la forma de... Es un valor final, como ves a fondo, ¿no? ¿Cómo así? Número en... O sea, que la medida es como... Va a ser... Claro, o sea, el... Puede ser, por un lado, el... Digamos. Bueno, si es una variable... Ah, lo vamos... Vamos a verlo... Vamos a verlo en la tabla. Claro, porque, por ejemplo, o sea... Sexo, ¿qué valores adopta? Masculino, femenino. Edad, ¿qué valores adopta? Un número en años. Miliceña, ¿qué valores adopta? Un número en milgramos por desilito. Esto, presión arterial... A ver, le pongo yo. Milgramos por desilito o un número en... Número en milgramos por desilito. Presión arterial, esto, esto, qué sé yo, de 120 a 160 mililitros mercurio es total. Qué sé yo, ¿no es cierto? Edad, si es que tú vas a tener tu estudio de adultos de 18 a 60 años, ¿qué valores adopta la edad? De 18 a 60 años. Eso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué valores tú esperas obtener de tu variable cuando la recolentes? ¿Qué valores? Si es que tú tienes, digamos esto, un rango, ¿no es cierto? Definido por, qué sé yo, pues, hipertensión, edad, rango de glicemia, qué sé yo, ¿no? Esto, si es que tú tienes ese rango, para que el, digamos, quien lee tenga una idea de qué valores va a adoptar esa variable en tu estudio, lo que has recolentado, ¿no? Cuando tú vas a tomar nota de la historia o entrevistar al paciente, cuando tú colectas cada variable, ¿qué número, qué valor, qué categoría, qué eso, qué valor va a adoptar la variable cuando tú lees la ordena? Eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Otras hay? A ver, a ver. ¿Dónde se formó? ¿Dónde es cierto que el primer clave se va a adoptar? Tiempo de formado. Ah, no, no, tiempo de formado sí, pero lugar de formación, ¿no? No, 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 tiempo de formado sí, pero lugar de formación, ¿no? No, 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 institución pública y en privada. Sí. En resultados, bueno, ¿qué manera? Otra variable ahí, lugar, lugar de estudios, lugar de formación. Lugar de formación. Claro, aquí, mira. ¿Lugar de formación? Lugar de formación. No, 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 calla, me quiero ir. Y lugar de formación. Pero tiene mucho que ver, ¿ah? ¿Qué cosa tiene que ver? Tiene mucho que ver, lugar de formación. Ah, no, bueno. Puede, puede, puede ser. Puede. No preocupes, no preocupes. Y acá tienes dos valores, institución pública y privada. Entonces, ¿sería una variable de qué tipo? Cualitativa. Cualitativa, dicotómica. ¿No es cierto? Muy bien, ya está. Entonces, vamos, adelante. Mira, a ver. La conclusión no va a ser, oye, el promedio de edad de los enfermeros fue 35. No es un resultado que sea conclusión, porque no está en el objetivo. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero, digamos, de todas maneras, como sucede en la mayoría de este tipo de trabajos, ¿no? El caracterizar inicialmente a tu muestra es algo que se suele hacer de manera estándar, ¿no? O sea, quizás en este estudio no tenga valor. ¿Por qué? Porque ni siquiera, digamos, ha contemplado la posibilidad de ser algo analítico entre, de repente, asociar, ¿no? Edad, sexo, estado civil con qué tanto comprenden, ¿no? Y decir, oye, los solteros comprenden mejor que los casados. Oye, los mayores comprenden mejor eventos adversos que los casados. Oye, los que tienen más de 30 años de servicio no comprenden muy bien los eventos adversos en comparación a los que tienen 35 años de servicio. Eso es una analítica, ¿no es cierto? Y ahí, de repente, tomaría un poco más de relevancia este grupo. Como este estudio es descriptivo y básicamente los objetivos plantea estos, es cierto, estos de acá abajo como que pierden un poco valor, significado y hasta se vuelven un poco irrelevantes por el objetivo que tienen de estudio. ¿No es cierto? En este caso, sí. Si hubieran, digamos, tratado de hacer algo analítico y comparar por aquí, estos como que hubieran gastado un poquito más de peso y se sentirían estos. Es cierto lo que tú dices. Sin embargo, son variables que ellos están reportando, recolectando. Metodológicamente, de repente, bueno, y toda la cosa, el diseño y toda la cosa, ¿no? Pero están recolectando en su herramienta y ellos están presentando la información de estas variables de manera resumida, con medias, con frecuencias, para decir, oye, hay tantos casados, hay tantos solteros, hay tantos jóvenes, hay tantos mujeres, hay tantos trabajando 30 años, y simplemente lo presentan. Pero es parte de sus resultados. ¿No es cierto? ¿Más que bien? Sí, claro que sí. Claro que sí. Todas las variables que uno utilice para caracterizar a su muestra, para estudiar el objetivo principal, absolutamente, ¿no es cierto? Pero tu objetivo principal, no hay vuelta que hable, esas variables tienen que ir sí o sí operacionalizadas muy bien. Pero el resto de variables que tú vas, sobre todo, porque en la mayoría de nuestros transversales, hacemos el analítico. Hacemos justamente el cruce entre estas y estas principales. En la mayoría, porque digamos, como que aprovechamos eso, eso, y hacemos el jueguito para plantear, explorar alguna asociación, y nos atrevemos a dar ese paso, ¿no? En la mayoría transversal. Es decir, por eso que con mayor razón todavía, si es que nos atrevemos a hacer eso, con mayor razón. En nuestros estudios, todo esto tiene que estar en la cabeza de todas partes. Aquí sí estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque el objetivo de ellos es evidentemente descriptivo, y encima que el diseño está, en el planteo está medio medio, sí. Pero en general, para nosotros, para los transversales, si utilizamos esto para hacer un poquito de analítico, sí tiene que estar en la cabeza. Muy bien. Entonces, estábamos, sí, Diana, de Elisa. Lo que pasa es que en nuestros, en paritarios, por ejemplo, nos piden variables dependientes e independientes. Ah, bueno. No nos piden más. Ah. Y redundar sobre aquellos datos que sí van a... Bueno, si es lo que te piden, lo ajustas. Claro, porque al final, estos, los datos del cuarto para abajo, te van a aportar información necesaria para tus objetivos principales, ¿no? Pero sin que están, efectivamente, o es variables dependientes, o no quieren más. Claro. En este caso, por ejemplo, no existe. En este caso, por ejemplo, no existe. No existe. No quieren más. No quiero más. No quiero más, ¿no? En este estudio, por ejemplo, a propósito de esta discusión, ¿no es cierto? Entonces, el estudio es completa y eminentemente descriptivo. Entonces, no estamos... Es un sacrilegio hablar forzadamente de llamar por lo que se quiera, pero no. Este es la dependiente. Claro. Independiente. Este es la dependiente. No, todos ni independientes. O sea, no, no, no. Sería un sacrilegio total. Total, total, total. Así que, bueno, ya. Ahora, juguemos qué les parece con tipo de variables y escala en la edición, para comenzar. ¿Sí? Que es lo, digamos, lo más operativo. Listo. El escenario de estudio, Carla, una a una, estas dos colinas. Escala y tipo de variables, nada más, ¿eh? De la misma manera de cualitativa. Perdón, cualitativa, cualitativa. Comprensión. Correcto. Claro, claro. Sí, 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 por favor. La primera. Ahí pon... Con... Con iniciales, siglas. Todo lo que se entiende, ¿no? No es necesario escribir todo por espacio, digo. No, no, no. Claro. Pero no, pero cualitativa tenemos la posibilidad de la escala, ¿no es cierto? Claro. Y otra, un apellido de la cualitativa, ¿cuál podría ser en el caso de esta variable? Comprensión. Estoy buscando... Politómica. ¿En qué términos han definido eso? Puede ser. Puede ser politómica, sí. Pero también puede ser. La dicotómica. Claro, el tema... Si no, no hay nada, no. Escoge una. Claro. Puede ser dico o poli. Ponle la que tú consideres, ¿no? Porque acá estoy buscando y no me... Yo creo que... Comprende o no comprende. Ya, listo. Dicotómica. Sí o no. Perfecto. Claro. Ese sí o no sería el valor, ¿no es cierto? ¿Qué valores adopta tu variable? Sí o no. ¿No es cierto? ¿Has hecho valor? Sí o no. Claro, claro. Gracias a ver ya. Sí o no. No, sí. Listo. Claro. ¿El instrumento cuál sería? Podría ser ordinal o nominal, ¿no? El instrumento es el cuestionario. El instrumento es el cuestionario. Sí, no, es que si le dijimos solamente escala y ahora lo estamos haciendo llenando todo, por eso está molestando, por favor. No, 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 no. De acuerdo. Bueno, puede ser ordinal o nominal. Correcto, correcto. Entonces, bueno, no tiene jerarquía. Claro. Entonces nominal. Perfecto, de acuerdo, muy bien. Claro, porque los valores son sí o no. Claro. Muy bien, muy bien, continuamos. Muy bien, muy bien. Podríamos comparar con lo que está ahí. ¿De las tablas? Ok. Sí, está lo de. Ah, bueno, acá. Lo que pasa es que, eso estoy buscando justamente. Sí, sí, estoy buscando y todavía no lo encuentro, mamá. A ver, el ingreso con eso lo que querían saber creo que era este tipo, ¿no? Claro. Tipo. Tipo, es que lo que... Tipo, sí, ya, de lo del 2 sería, es una variable igual por cualitativa, es decir, es politómica, porque ahí va a decirlo. Y yo creo que lo han mencionado varios, ¿no? Yo creo que ahí. Claro, ahí. La flevitis, supefé. Correcto, hay muchos valores, ¿no? Correcto. También es nominal, por fin. ¿De acuerdo? Sí. Mira, en relación a la percepción aquí mencionan, mira, cuando son preguntados respecto a lo que saben, se observa que la mayoría posee conocimiento. En el segundo párrafo dice, otros mostraron que el conocimiento acerca es superficial, limitado y inadecuado. Y nueve enfermeros no respondieron a la cuestión. O sea, de ahí podríamos sacar que deducir que es politómica. Claro. Bueno, según ellos. No, pero si se posee conocimiento de sí o no. Sí, pues. Pero dice, otros superficial, limitado y inadecuado. O sea, que parece que dependiendo de la pregunta o del término, no sé, esas E24, E27, E32, no sé. No tenemos una definición. ¿Cómo lo van a tratar su variado? ¿Cómo? Con esto. Ahí está, ahí está. Preciso, preciso comentario. Ahí está algo que me acuerdo de lo que pongo que estudiaba. Porque desde acá salía el instrumento, más o menos, ¿no es cierto? El instrumento más o menos que te daba una idea de cómo iba a ser. Si tú tienes, por ejemplo, tus variantes ya definidas acerca de lo que tú quieres recolectar, claro, tu ficha de toma de datos se genera tomando encuestas de esto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si tú tienes los valores ya acá listados, en tu Word vas a hacer sí, no, X, marcas, o sea, ¿te acuerdo de esto? Claro que sí. Tu herramienta para recolectar datos. Muy bien, muy bien. Igual cuestionario sería, ¿no? Claro, cuestionario. Cuestionario y, bueno, acá hay valores. Claro, valores serían todas las infecciones, ¿no es cierto? O sea, no infecciones, estoy hablando, eventos adversos. O sea, si son 30 eventos adversos, no vamos a poner los 30K, ¿no? O sea, puedes poner en términos, o sea, esto, los distintos tipos de eventos adversos que se reporten en la historia crítica o a través del profesional, qué sé yo, ¿no? Los valores que se recolecten, ¿no? Los nombres de los eventos que se recolecten con el instrumento, algo así, ¿no? Porque si son 30 eventos adversos, no sé cuánto. Muy bien, continuamos. Medidas de prevención. Medidas de seguridad y prevención, sí. Bueno, igual, igual es cualitativa. Igual es un tono. Hay muchas medidas, ¿no? O sea... Claro, o sea, qué será, lavarse las manos, hacer el entrenamiento, utilizar esto... Relatividad, control, sí. Claro, exacto, tal cual, politómico probablemente. ...cuestionario, igual a ese. Todo igual. Claro, acá los eventos adversos son estos, mira. Infección, medicación... No ocurre. No ocurre. No ocurre. No ocurre. No ocurre. No ocurre. No respondeo. No respondeo. No ocurrió, no ocurrió. Muy bien. O sea, no hay eventos. Ajá. Para ese enfermero. Para ese enfermero, claro. Debe ser los superficiales. No ocurrió porque no sé qué cosa es. No, o sea, porque nunca... Pero se me trae cuando dice cualificarlo. Así es que no hay nombre. Sí, bueno. O sea, tú ves, ahí hay muchas deficiencias aquí en el artículo este. Sí, está medio extraño. Muy bien. Esto, ahora vienen las... Ya, con esta sí vamos a jugar más todavía. Porque... Estado civil. Mira, las que... Bueno, Estado civil no estaba en la tabla, ¿no es cierto? Así que asumimos que... Y decía casada nomás, de un valor nomás decía, ¿no? Sí. Casada no casada. Casada no casada, ya listo. Asumimos que es casada no casada. Sonteras. Casada no casada. No, es que hay otros... Ya puede. Ah, ya, ya, ya. Están para fines de... Pero no es politómica. Estamos diciendo casada o no casada. Ah, para fines de... Para fines, estamos poniéndolo casado o no casado. Dico, dico. ¿Cuál y dico? Claro. Muy bien. ¿Qué valores serían? Casada no casada, ¿no es cierto? Entonces, si tienes así dicos, lo puedes poner. Casada no casada. Casada no casada. Claro. No, no casada. O sea, o se casa o no se casa. O sea, ¿qué se lo decís el investigador? Claro, 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 claro. Tus valores lo decís tú de acuerdo a tu instrumento, de acuerdo a cómo has definido tu variable, cómo la recolectas. ¿Qué lo casado incluye el soltero? Todo lo que quieras. Claro, todo lo demás, buscame en Tinder, todo lo que quieras. Casado, religioso. ¿Qué pasa? No, que estoy interesante. Por favor, discúlpame. ¿Te sorprende? Para mí es bastante difícil hacer la presentación de variable. Uy, a mí me arde. No, ya, por favor. Específica, específica. También nominal, ¿no? Estado civil. Perdón. Estado civil, tenemos casada no casada. ¿Claro? Nominal. ¿Claro? ¿De acuerdo? A menos que tú consideres que las casadas valen más que las casadas. No, esa es otra cosa. Pero eso no es investigación, por favor. Muy bien. El sexo. No hay evidencia que soporte esa afirmación. Pues el 5 es 7. Totalmente. De acuerdo. Para fines o estándar de investigación, estamos ahí. Pero nuevamente, como te decía, ¿no? Si tú estás en un área de infección, de tramisa sexual, quizás, claro, claro. Y nadie puede funcionar. No, no, no. No puede ser que no se puede. No, pero, o sea, si tú estás haciendo... Pero no, no es una población donde tenga, pues... Claro, claro. ...identidad, ¿no? Claro, o sea, si tú estás haciendo, si tú estás haciendo de repente un estudio de infecciosas, tropicales, ITS, o esto, qué sé yo, infección por TDAH, infección N, qué sé yo. O sea, algún tema relacionado en el que, digamos, el género, sea un factor de riesgo, conducta sexual, conducta de riesgo... Claro, o sea, es completamente válido. Depende del escenario. Y también es la edad. Ah, edad, ahí es la edad. Estratificado, categorizado, ¿no es cierto? Claro. ¿En cuántas categorías está la edad? En... Seis. Seis, ¿no es cierto? Entonces, mirando cómo han tomado la variable edad, ¿no? ¿Cómo la informan? Mira, la columna F, que son frecuencias o porcentajes, ¿no es cierto? Son proporciones. Te dicen, mira, de 20 a 25 años hay 6% de pacientes, que son 3. Enfermeras, perdón. Que son 3, ¿no? De 26 a 30 años hay 10%, ¿no es cierto? Te informan con proporciones, con porcentajes, con frecuencias. La edad no la han tomado de la manera en que nosotros la contamos con esto, de manera que nos permita sacar un promedio, ¿no es cierto? O sea, ahorita acá nosotros sacamos el promedio de nuestras edades y presentamos... El promedio de la edad de este salón es 30 años, que es 6, ¿no es cierto? Ellos están presentando la variable de otra manera, ¿no es cierto? Con 6 categorías o 6 estratos. De acuerdo a lo que estás viendo, ¿Cómo ha sido su tabla en relación a esa variable para obtener esa forma de presentar la variable? ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué escala han organizado? ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Seguimos acá? ¿Acá? Ahora, pues, ahora. Tengo una idea ahí, pero no sé. Pero comienza de nuevo, ¿no? ¿Qué tipo de variable? Claro, claro. Claro, sí. Tenemos dos posibilidades. El análisis lleva a lo tú. Arrancas con dos posibilidades grandes. ¿Cuáles son esas dos posibilidades grandes? Que sea qué o qué, la variable. ¿Cuantitativo o cualitativo? Perfecto, ya. Eso es lo primero que tú tienes que decidir. Acuérdate qué significa una, qué significa la otra. Haces análisis. Así como está tomada, qué representa, qué no representa. Acuérdate, ¿no? ¿Cuál era quali? ¿Cuál era quanti? Los ejemplos que dimos, ¿no? Esa exploración, es el racional, el que tiene que hacer usted para la tabla. Acá estamos yendo en el sentido contrario, ¿no? Porque, bueno, estamos reconstruyendo su tabla, digamos así. Estamos reconstruyendo su tabla. ¿O estamos ayudando a lo que han hecho o cómo han hecho este trabajo, no? Bueno, por lo que veo en números, podría ser cuantitativo, pero... Ah, ok. Por lo que hay números, ok. ¿Esa es la única condición que define una variable cuantitativa que sea un número? Ah, entonces continuamos el análisis. ¿Recuerdas el DNI, el teléfono, el celular, la placa de carro? Esos son números. ¿Y qué era? Ah, claro. La unidad de medida. Con soplada todavía. Claro, ahí su resultado no está en unidad de medida. No, o sea... Sí, bueno, el porcentaje. Claro, o sea... Pero el porcentaje igual, pues no. Claro, la forma en la que presentan y miden es a través de un porcentaje, de una proporción, una frecuencia. ¿No es cierto? Pero a lo que vamos, y lo que deberían de repente enfocarte, como tú reconociste, ¿no? Hay seis categorías. Está categorizado, dijiste tú, ¿no es cierto? Ya. Entonces, al categorizar una variable, ¿no es cierto? Es más correlacionado con cualitativo o categórico. Claro. Exactamente va por ahí. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Ahorita es como si edad, por ejemplo, fuera, estamos imaginando, ¿no? Fuera religión. Y en 20, 25 años fuera católica, 26, 30 años fuera ateo, 3.000, 3.000, 3.000, 4.000. Esa es la escala que he usado, entonces, si fuera cualitativa, y solamente es nominal, o es... Vamos, vamos, ya está bien, lo tienes la pregunta. Nominal o la otra escala que mide variable cualitativa, ¿cuál es? Ordinal. ¿Verdad? Claro. Que va un orden. Ajá. ¿Cuál es? Bueno, por lógico, pero hay algo que diría ordinal, pero no... Claro. Por eso, ¿y puede ser pensada así? ¿Que salgan porcentajes? Claro, claro. Es como sexo femenino y masculino, mira, está en porcentajes. Son dos categorías, es nominal o bien interestable. No debo de ver esto, me está muy... Claro, no debo de ver esto. No, por eso, porque... Tengo la manera que está la foto en el día. Perdón, también. Analizando profundamente. Es cualitativa. Correcto, muy bien, claro. Cualitativa. Y el apellido de cualitativa en este caso, ¿qué sería? Nicotón. Perdón, politómic. Poli, 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 perfecto, de acuerdo. Muy bien, porque tiene seis categorías, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y en qué escala está medida esta variable para este estudio? Por la marco de los cuerpos. Ordinal. Muy bien, ordinal, perfecto. ¿No es cierto? Y aquí sí, cuando son pocas categorías, ¿no es cierto? Como sí, no, casada, no, casada, ¿no es cierto? Se pueden poner cada una de las categorías acá también. De repente, ahí estamos como que en el limbo, digamos, porque son seis categorías, ¿no? Porque se podría poner eventualmente, ¿no? Categoría 1, de 20, 25 años. Categoría 2, de 26, 30. Categoría 3, de 31, 35, ¿no es cierto? Los valores. Sí lo podría poner. Sí lo podría poner, ¿no es cierto? Y ya está, bien chévere, ¿no? Siguiente. Y también, bueno, también lo voy a... Ah, claro, eso, claro, es por tu herramienta, claro que sí. Por tu herramienta, lo tomas por tu herramienta. Tiempo deformado. Tiempo deformado, eso está aquí, mira cómo lo han recolectado. Ya, pero creo que todos están aquí más. De la misma forma, creo. Claro, porque igual. Tal cual, tal cual. Claro, pero mira, una cosa que te puede ayudar mucho también, tomando en cuenta esto del protocolo y todas las cosas, en general, las variables cualitativas, en general, cuando tú ya te ubicas en cualitativo, y tú vas a presentar este tipo de tablas de tu variable cualitativa, la presenta en lo que se llama proporciones o porcentajes o frecuencias, ¿no? Y la variable cualitativa que puede sonar siempre es el sexo. ¿Cómo presentas tú masculino y femenino? La cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, y usualmente es un porcentaje. Nivel educativo, edad, por categorías, porcentajes, porcentajes, frecuencias, proporciones. Una variable cualitativa, en este tipo de tablas que suele ser la tabla 1, de características clínicos o demográficas, sociodemográficas, ¿no? Que caracterizan a tu muestra, las cualitativas se van a mostrar con porcentajes. Las cuantitativas, dependiendo de, ¿no es cierto?, si son continuos o discretas o cómo las has tomado, ¿no es cierto?, usualmente se representan con promedios y de que es un estándar. ¿No es cierto?, entonces, ya de esa manera, tú definiendo cómo es tu variable, ya tú sabes, ok, mi tabla va a ir como porcentaje o voy a ir como promedio. ¿Hago chico al lado? O sea, ya sale acá saliendo todo. Simplemente al poder tú, nuevamente, tú es quien define cómo vas a tratar tu variable. Tú construyes eso, y esto te facilita todo eso, ¿por qué? Listo, continuamos entonces. Tiempo de formado era cualitativa, politómica, en cada ordinal. Muy bien, perfecto. La siguiente variable, titulación. Titulación, y otra bien es cualitativa. También es politómica porque dan tres, ¿no es cierto? Y es nominal. Nominal, sí. Bachillerato, especialista, máster. Ah, bueno, pero... Hay un ranking, una categoría, ¿tú podrías decir que alguno de ellos es mejor que otro? O sea... ¿Es mayor que otro? O sea, un tiempo de estudio, o bueno, no. Por ejemplo, va a un nivel, va aumentando el nivel. Claro, es un título, es un grado, ¿no es cierto? O sea, tú puedes decir con confianza que el bachillerato está en un nivel inferior a máster. Sí, por ejemplo. Listo, hay un orden, ¿cierto? Después no es nada. Ordinario. ¡Ay, perdón! Claro. Cuál es la siguiente. Ah, ya. Bailativa, politómica y ordinal. Ordinal, excelente. Muy bien, muy bien. Y aquí podrías poner las tres categorías, ¿no? Sí, también. Bachillerato, que es la misma. Muy bien. Siguiente. Tiempo de servicio. Tiempo de servicio. También, ¿verdad? También, sí. Por categorías. Sí, sí, sí. Bailativa, politómica y ordinal. Ordinal también, claro. Correcto. Tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Ahí está. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí es nominal. Ajá. Contrato de trabajo. A ver, ahí, ahí. Uno, dos, más de dos. Ajá. Uno significa independiente que el otro. Ajá. Podría ser vecino. Podría ser. Ajá. Dos para discutir, ¿no? O sea, el que... ¿Contrato de trabajo es de tiempo de años? No. No, contrato de trabajo yo creo que tiene que ver con número de chambas, ¿no? Tienes una chamba, dos chambas o más de dos chambas, ¿no? No. ¿No? ¿No se refiere a eso? Yo creo que eso es que por cuánto tiempo está contratado. Por más de dos años. Sí. Pero no dice años. No puede ser. A ver, esa es la cosa. Pero tampoco dice trabajos. No, pero dice contrato de trabajo. Tienes un contrato de trabajo o dos contratos de trabajo o tres. Ah, entiendes razón. ¿Qué te parece el contrato de trabajo? ¿Es número de chambas? Esa variable contrato de trabajo. ¿Te parece el número de chambas? Digamos que es número de chambas, pues, ya. O sea, un contrato de trabajo o dos contratos de trabajo. Más de dos. ¿No? O sea, que se baten cinco trabajos, pues, ¿no? Una cosa así. Ya, listo. Entonces, digamos que son números de chambas. Digamos así. Uno, dos o más de dos. Listo. ¿Qué sería entonces? Número de... Bueno, igual es... Igual que cualitativa, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Igual que cualitativa. ¿Politómica y es nominal o ordinal? Ordinal. Ordinal, claro. Claro, sí, sí, sí. El que chambea cinco... El que tiene cinco chambas, no. Y, bueno, el lugar de formación... Ah, ahí está el lugar de formación. Era institución pública. Ya cualitativa. Era institución privada. Hipotómica. Muy bien. Y nominal. Nominal, muy bien. Con dos valores, ¿no? Eso es institución pública y es institución privada. Perfecto. ¿Cuál salta? Está al lado B. Golpea contra el bravo. Lado B. Lado B. Muy bien. Muchas gracias, Carla. La conclusión, miren acá ya, bueno. ¿Qué hay conclusión, dice? Dice, se mostró el conocimiento del sangre. Te vamos a hacer un momento de que yo... Carla que aparece ahora... Ah, ya está muy bien. O sea, aterrizando, ¿no? Todo lo que habla hoy, ahora previo. A aplicar, ¿no? En la tabla. Lo que hace, ¿no? Bueno, te ayuda a una mejor comprensión, ¿no? Y te ordena también, creo que la vamos a estar realizando. Como que te ediciona, ¿no? Y digamos el... ¿Cómo se me esté? El llenarla, ¿te ha parecido complejo, enredado, complicado o algo? Bueno, claro, o sea, al principio, aún todavía es, este, lo que vamos a ver, lo teórico al práctico, ¿no? Pero después es como que puedes ir mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Te familiarizas ya con los términos, ya haces, como te digo, el ejercicio que haces para analizar cada una, ¿no? Va a hablar, va a hablar. Y recordar, pues, que al final del día, como tú muy bien lo has puntualizado varias veces, te estás dando cuenta de eso, justamente, ¿no? O sea, todo esto, esto, el investigador es quien le va dando forma de acuerdo a la orientación que va teniendo todo y es de súper, súper importancia. Porque esto te ayuda un montón, te aclaro un montón. Muy bien. Y lo otro, o sea, dos puntos más, porque el investigador lo decide, ¿no? Es que pone, obviamente, sabiendo tu variable, por ejemplo, de barrigo, de acuerdo. Y lo otro también te ayuda, ¿no? ¿Cuántas opciones vas a tener? ¿Qué valores toma, no? Claro, sí, definitivamente. Definitivamente. Muy bien, muy bien, chévere. Acá le salió que dice, algunos todavía tienen conocimiento superficial limitado e inadecuado. Dice, los eventos, a veces, los más citados, más frecuentes, inclusive, un poquito más frecuente, ¿no? Dice, otros afirmaron la no ocurrencia de eventos en el servicio, reduciendo el alejamiento del enfermero con la práctica general de resistencia a los humanos. A pesar de las dificultades en conceptuar elementos versus esas creaciones, también es nada. La mayor parte de los enfermeros reconocieron sus riesgos y señalaron la adopción de medidas de acompañamiento y evaluación del servicio. Se espera que el estudio del conocimiento sobre la ocurrencia dentro de la realidad, así como las medidas de seguridad practicadas, ayude a las acciones desarrolladas con la enfermedad. Entendemos que ese estudio iba a... Nada de las medidas, dice, ¿no? No señala nada de las medidas utilizadas, ¿no? La adopción de medidas, este acompañamiento... No, pero... Como porque iban a recolectar qué medidas utilizan, ¿no? Al menos yo esperaba eso, ¿no? Claro, o sea... Yo creo que por ahí lo mencionó, pero hacía algo muy... Bueno, el tema, espero, iba a ser mezclado análisis cuantitativo con cualitativo, ¿no? Eso es, sí. Han estado medio desorientados. Han estado medio desorientados, sí. ¿Por dónde... ¿Han definido comprensión con comentario, no? Claro. ¿Con algún tipo de puntaje, un tipo de...? Algo más objetivo, algo más medio, claro, sí. Desde el objetivo mismo, como lo frasean, ¿no? La comprensión, verificar, y cuestionar, y de esa manera. Que si yo me imagino con el cronario, aquí era algo que aplicaba y llenaba con un puntaje y diría, ¿no? Sí. Bueno, malo... Y es más, en materiales y métodos, mira, porque acá ponen... E27, E28, E28... Eso me da una idea de que son las partes o opciones o preguntas de la herramienta, ¿no? ¿Qué cosas es E27, E28? El enfermero, el sujeto. Ah, la mesa de comida. Sí, tiene razón, tiene razón. Este es el enfermero, el E27, E28, E28, claro. Eso es cualitativo. Claro, ya, 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 sí. Pero hablando de cualitativo, investigación, ¿no? No, claro, ya, claro. Porque dicen preguntas objetivas y subjetivas. Entonces, ahí le ha metido, pues, el... Sí, pues, estamos... Sí, pues, estamos... Claro, sí, puede ser, ¿no? Pero, claro, puede ser una parte cuantitativa y otra parte cualitativa. De acuerdo. Sí, sí, sí. Pero los resultados, creo, que no están diferentes. En, digamos, en cuanto a la parte cualitativa, cómo las expresan... Sí, claro. O sea, es lo que tú dices. Ellos han tratado de, digamos, la redacción del resultado, digámoslo así, en el esquema, me parece, de ellos ha sido el esquema cuantitativo, cuantitativo, de paper, de artículos, igual, toda la cosa, sin tomar en cuenta que hay una parte de sus resultados que han sido obtenidos de su data cualitativamente. Y han tenido que darle el espacio dentro de sus resultados y conclusiones a esa porción cualitativa, que no se expresa de la misma manera como tú me dices, claro. Ahí les ha faltado eso, o sea... ¿De qué formas? Bueno, tengo ni idea. Sí, eso lo tendrían que relatar simplemente. Lo relatan nada más, lo enumeran, lo relatan como un párrafo de resultados, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que han puesto, o sea, lo que pasa es que ellos, en el objetivo, te ponen comprensión de los entenderos, ¿no? O sea, luego te ponen una herramienta que te dice un objetivo, subjetivo, o sea, no te aclara mucho. O sea, tú te enteras que ha sido eso cuando te ponen los resultados, ¿ya? Y eso te tienen que avisar desde arriba, ¿no? O sea, porque uno puede esperar, ok, ya, perfecto, ¿no? Pero te muestran los resultados así, entonces te quedas como bien. Porque mira, abajo también dice el cambio, pero no lo respondíamos. Sí. O sea, tú puedes decir que eso no tiene conocimiento, no tiene conocimiento, no tiene conocimiento a nada. Muy bien. Entonces, 200 a las 6.32, te has salvado bien, Elisa, ¿verdad? Sí. El estudio que venía, lo había guardado para... ¿Por qué está? Vean, vean. Ahí está, ¿ves? ¿Por la incontinencia? ¿Por la incontinencia? Mira acá, espérate. ¿Dónde está? Acá, este estaba más cuantitativo, mira acá sobre la izquierda. Mira cómo ponen ya la cosa. Las variables resultados. ¿Qué significa eso? ¿Qué variables resultados? ¿Qué significa la variable resultados? Dependiente. ¿La variable? Dependiente. Dependiente. Mira, tienen varias variables. O sea, ahí era para un poquito más de... Nos quedan tres sesiones teóricas. No sé, algo de las siguientes cuestionales, herramientas, precisión, validez, exactitud. La otra es manejo de datos, recolección, base de datos, limpieza, un poquito de mirar el software. Y la última, la parte ética, no me ponen sentimiento, informado, principios éticos, todo. Y acabamos con eso.